Hola, ¿cómo están todos? Soy Fátima Gómez, experta en todas las áreas de las ciencias místicas, holísticas y esotéricas. Y hoy quiero hablar de un tema muy importante para todos ustedes, como siempre, con mucho cariño, con mucho detalle, vamos a hablar de Feng Shui, algunos tips para tu hogar. Pero antes de esto, te quiero invitar a que visites todas mis redes sociales, principalmente mi página web, FatimaGómez.tv, donde incluso vas a poder agendar un horario para una consulta privada, una consulta particular conmigo y con mi tarot, obvio. Bueno, vamos a hablar de tips para la armonía del hogar, tips del Feng Shui. Nosotros sabemos que el Feng Shui es una cultura milenar y que trabaja con los elementos de la naturaleza y con las energías, siempre tratando de traer armonía en el ambiente, sea en tu casa, sea en tu trabajo, atraer prosperidad, salud y, obviamente, buenas energías. Es importante que nosotros observemos todos estos detalles, los elementos que tengamos en nuestra casa, los colores que ponemos, porque esto va a influir en nuestro comportamiento, en nuestro éxito, en nuestra vida. Entonces, lo primero que yo recomiendo es que siempre mire tu casa o tu oficina, primero con los ojos del corazón. Acuérdese que tu casa es tu templo, aonde tú vives, aonde está tu familia, aonde están tus sueños, aonde están tus experiencias, tus dolores. También, obviamente, que las cosas buenas. Y debemos tratar de hacer nuestro hogar como nuestro nido, justamente nuestro templo. Entonces, mire con los ojos del corazón y vea lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te molesta y lo que te agrada en tu casa. Porque ahí vas a recibir toda la energía de lo que tú dejas en tu casa. Trate de sacar lo que no te gusta, lo que te molesta, lo que te preocupa, lo que no te sientes bien. ¿Ya? Entonces, es importante que mire con los ojos del corazón y avalúe. Esto me gusta, esto no me gusta, esto está demasiado, esto no está mal, esto me tiene cansada, esto me tiene molesta. Es importante que te sientas bien cuando entres y mire tu casa. Otra cosa importante es rodearte de cosas que te hagan sentirte bien, que te traigan buenos recuerdos. Siempre fotos de momentos de alegría, elementos que te traigan buenos recuerdos, colores alegres, vibrantes, que te traigan buena energía. Otra cosa importante, no tener cosas rotas en la casa. ¿Por qué? Porque el ambiente que está roto ya no contiene la vida completa, está como que muerto, está con malas energías. Ya la energía de la muerte, del fracaso, nos impide progresar y avanzar económicamente. Yo soy a favor y siempre digo, si tú puedes reciclar algo, recicle, pero si no puedes, guarda el objeto, si hay algo importante para ti que te trae bonitos recuerdos de alguien, no deje visible, lo envuelve, lo guarda ya para que no, digamos, traiga energía de pena, de tristeza y también de fracaso a nivel económico. Otro punto importante adentro del Feng Shui es observar, digamos, la seguridad de tu casa, adentro de tu hogar. ¿Cómo están mis muebles? Principalmente si tú tienes niños o si tú tienes personas mayores. Debemos trabajar siempre con los muebles, con elementos de preferencia que sean redondos, circulares, para hacer con que la energía funcione, esté constantemente girando y vibrando. Las mesas cuadradas de puntas generalmente, aparte de ser peligrosas las puntas por los niños, también como que la energía no va a circular. Ella dispara para cada lado, trayendo muchas veces conflictos y problemas de relacionamentos. Tome cuidado también con repisas, porque las repisas traen la preocupación de que algo se puede caer, principalmente si tú tienes repisas encima de tu cama. No es recomendable adentro del Feng Shui, no permite un sueño relajante, un sueño tranquilo. En nuestra cabeza debe tener un cuadro, una foto, algo que te libere y que sea despejado para tu tranquilidad. Otra cosa importante dentro del hogar, mantenga siempre las chaves en buen funcionamiento. Tome cuidado con los goteos de agua, de que la chave puede estar con problemas y digamos debasamiento de agua, porque esto, infelizmente, atrae muchas pérdidas a nivel económico, como también debe tener la preocupación de la tapa del sanitario siempre cerrada y la puerta del baño siempre cerrada. ¿Por qué? Porque ahí despejamos todo lo que ya nos sirve. Es un lugar que absorbe mucha energía. Entonces, si tú dejas abierto, toda la energía positiva o la tapa del sanitario debe reterte abierto. Esto siempre va a estar absorbiendo también la buena energía que puede fluir en tu casa y va para allá en vez de transparecer adentro del hogar. Entonces, es importante, principalmente, si tú tienes el baño frente a tu dormitorio, porque incluso en la noche te va a absorber toda tu energía. Es importante tener cerrado y cuidado con las chaves, ya. Problemas eléctricos y las chaves debes tener siempre un buen funcionamiento. Esto trae armonía, tranquilidad, entendimiento entre la familia y prosperidad, ya. Otra cosa que recomendamos en el Feng Shui es tener flores frescas. Las flores frescas siempre traen buena energía, alegría, motivación, armonía familiar, entendimiento. Y las flores pueden ser de cualquier color, ya. Siempre de preferencia amarillo, rosado, para atraer alegría, vitalidad. Pero siempre atento a que si las flores se secan o se muerren, obviamente que tienen su plazo de días, debe cambiar inmediatamente las flores por otras flores frescas para estar en constante vibración de energía positiva. Otro que debes observar también, dos temas que son importantes también, aparte de las plantas, tener siempre música agradable. No música estrondosa, pero música que te ayude a relajar, a que traiga buena energía, a que traiga armonía para ustedes, ya. Siempre la música es algo que trae relajación, conversación, alegría. Nunca estar con música triste o que te deprimen. No, por lo contrario. En el hogar debes tener música alegre y relajante. Y el último consejo que yo le doy, siempre es importante observar también los aromas, los olores que tenemos en la casa. Entonces, es importante, si te gusta el aceite, quemar aceite en tu casa, quemar incienso, porque el aroma trae armonía, bendición, prosperidad, tranquilidad y renovación del ambiente. Entrar en un ambiente que esté florido, que todo esté funcionando, con buena música, con buen aroma, obviamente, que hace parte del Feng Shui y nos ayuda a tener un espacio agradable, relajante y que invita y da la bienvenida a que los demás lleguen a tu casa, a tu hogar y disfruten junto con ustedes, ya. Entonces, espero que ustedes sigan estos consejos del Feng Shui, que lo apliquen en su hogar, en su oficina y los invito a que visiten todas mis redes sociales, principalmente mi página web FatimaGomez.tv donde usted podrá agendar incluso una consulta particular conmigo y con mi tarot. Muchas gracias, bendiciones, namaste.